Si José Floro todo es vivir y crecer, para mí todo es perder vivacidad y vigor. Ellos son triunfo y valor. Yo soy miedo y fracaso, ellos tienen libre el paso, a mí todo me demora. Ellos salen de la aurora, yo penetro en el ocaso. ¡Suscríbete al canal! Aquí está la poesía, con su traje campesino. Aquí está la poesía, con su traje campesino, extrayendo el mejor vino, para los vasos del día. Aquí está la canturía, preludio de serenada. No la décima barata, visila que en el taller del arte se va aprendiendo a hacer, el nudo en la corbata. Justo vega con la idea gustosa de saludarte, justo vega con la idea gustosa de saludarte, he dicho a felicitarte que para bien todo sea. Hoy te encuentras en gobea, que es tan tuya como mía. Diciendo sin fantasía que tú con 72 y yo con 82 le cantamos todavía. Empiezo a recordar de la infancia ya cuando tenía 5 o 6 años, natural, ¿no? Ya a esa edad estaba de mensajero, de mandadero, de pastor de vacas, en Camino Real, con 6 años de edad. Sí, de mandadero porque hacía los mandados en la casa donde yo estaba sirviendo. ¿Cómo era el oficio de mandadero? ¿Cómo era el pastor de vacas? Me ponían una alforjita en los hombros, me daban un vale, me daban el dinero, me mandaban a la bodega específica que se compraba en el pueblo a buscar los mandados. Yo llevaba, entregaba el vale, entregaba el dinero, me despachaba, me ponían los mandados en la alforjita y los llevaba para la casa. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el momento más triste de mi padre? Bueno, el hambre. Nosotros pasamos hambre. Hambre. No decir hambre, pero más hambre. Nosotros tuvimos un momento con mi mamá, con 7 muchachos, solas, en un pueblo pobre, que no teníamos que comer. Ese era uno de los momentos más tristes de mi infancia. Entonces, salía al pueblo y en una de las tiendas grandes que ven al pueblo, me permitía el dueño, para separarse las papas malas de las buenas, escoger entre las malas y llevarme para casa las que estaban medio malas, medio podridas, para que mi mamá de ahí sacara pedazos para zancuchear y comer nosotros. Y bacalao, bacalao, que estaba en mal estado. Ese bacalao nadie lo compraba o no lo quería. Me daban pedazos de eso. Esas papas zancucheadas y eso es lo que nosotros comíamos muchas veces. Eso fue muy triste. No, 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 no. Cabezas en manantiales de tu gloria sin fracaso. Cabezas en manantiales de tu gloria sin fracaso. Llenaste el último vaso de mi sistema arterial. Allá bajo un palmeral la adorada madre mía a la luz de un nuevo día puso mi pecho y mi cara para que me iluminara el sol de la poesía. El más agradable lo recibí cuando una noche en una bodega quedaba frente a la casa de mi tía, calle por medio. Se pusieron a improvisar y a cantar dos decimistas, improvisadores, versificadores, repentistas. Se llamaban José Guerrero y Eloy Romero. Por primera vez en mi vida oí improvisar. Yo había oído cantar por décimas aprendidas, por los caminos, por los potreros. Pero por primera vez oía dos improvisadores cantando frente a frente como en una polémica. Y aquello me llamó mucho la atención. Me gustó, me llamó la atención. Tanto es así que al otro día, cuando fui a recoger las vacas al potero para llevarlas a pastorear al camino real y luego al río, al de agua, me puse a improvisar. La luz matinaria empieza a descubrir el paisaje y ramaje por ramaje gorda la naturaleza. Pero es mayor la belleza en la tarde campesina, cuando de valle a colina y de naranja a gruma, todo vegetal perfuma y todo pájaro trina. Y la agonía muchas veces de verme ya fue un poco más grande, ya con nueve o diez años. Yo salía en un caballo aparejado a los campos, a las guardarrayas, a cortar hierba, donde los dueños de las cañas me permitían, entre los cañabrales, las guardarrayas que tenían hierba, cortar la hierba, cargar el caballo con esa hierba, llevarla al pueblo para los animales que trabajaban en el pueblo, para que comieran. Y yo me sentía con mucho miedo, cuando el viento soplaba y hacía ruido, ya los cañabrales grandes, me parecían que eran brujos que venían corriendo por dentro de los cañabrales a agarrarme para llevarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo fue entonces que empezó a cantar otra vez? Porque cuando el ciclón de 1926 tuvimos que limpiar todas las calles de la Habana, de los árboles, de los escombros, y en ese trabajo conocí a otro poeta que era nativo de Nueva Paz, cercano a mi pueblo, y le gustaba también la décima, era decimista, y entonces ese compañero me presentó a un primo de él que se llamaba Pedro Valencia, Pedro Valencia, tocaba su lauta y cantaba como bohemio, y cantaban de café, café, de cantina en cantina, de parque en parque, pidiendo y recolectando para vivir. Él, María la Matancera, y Agustín Pérez Calderón, eran tres. A mí me gustaba mucho oírlo cantar y yo iba detrás de ellos, de café en café, oyéndolo, y así fui desarrollando más lo que había empezado de niño. Campesinos, labradores, vanguardias en la campaña, del tabaco, de la caña, y de los frutos menores. Invariables defensores de la patria sin medida. Hombres que dejan cumplida diariamente su faena, hombres de la sangre buena, hombres de la piel curtida. Esos de la fuerza bruta, y del corazón de seda, que conocen la arboleda, desde el tronco hasta la fruta. Esos que saben la ruta, de la vereda escondida. Esos de la sal vertida, por la fuente de sus poros, le han sacado más tesoros a la tierra que a la vida. Ese ejemplo conocido lo tenemos que seguir, nosotros para cumplir con Cuba y con el partido. ¡Sgeldos! Siempre hay que dar decidido el máximo de energía, para que la economía jamás te tenga su rueda, aunque no sé si te queda ese impulso todavía. No comiences a insinuar que estoy viejo y destruido Que tú jamás has podido mi trabajo superar A quien tú vas a engañar haciéndote hermosa al vete Ya tú no eres buen jinete ni subes una montaña Y para cortar la caña se te ha mellado el machete Entonces empecé a cantar no en el radio todavía Empezamos a cantar en las canturías familiares Que se daban en los distintos barrios de La Habana En Palatino, en Lullanó, en El Cerro, en El Vedado Canturías particulares, casas familiares Y fuimos ahí desarrollándonos entonces más como improvisadores, como cantadores Y ya en el 1934 determinamos cantar en el radio Embullado por los simpatizadores y por los amigos que debíamos cantar en el radio Y fundamos el cuarteto de trovadores cubanos Integrado por Pedro Guerra, Bernardo Vega, mi hermano Alejandro Aguilar y yo Recordemos Aguilar a la fiesta de la emoción Recordemos Aguilar a la fiesta de la emoción Llamada concentración campesina popular Con cariño familiar a miles y miles de manos De los miembros soberanos del bando rojo completo Glorificando al cuarteto de trovadores cubanos Hoy afluyen a mi mente esas gratas emociones Hoy afluyen a mi mente esas gratas emociones De aquellas concentraciones de nuestro bando potente Era un bando dirigente con el afecto de hermanos Los que agitaban las manos Con cariño y con respeto Para aplaudir al cuarteto De trovadores cubanos Falle, loma, selventía Y yo contemplando un nido de zunzunes Embebido mis ilusiones tequila Piqué sobre una varía una paloma de cava Un fragmento de guayaba en el pico de un palomo Y sentí yo no sé cómo que tu boca me besaba ¡Gracias! 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 ¿Cómo ustedes se conocieron Ruta? Nos conocimos accidentalmente Ella vivía al lado de donde se iba a inaugurar La Sociedad de Beneficencia de los empleados de la Ruta 1 Yo tenía muchos amigos en la Ruta 1 Y me invitaron a la inauguración de su Sociedad de Beneficencia Asistí, era una fiesta Ella que vivía al lado de la casa me vio Y le caí bien ¿Pero por qué le cayó bien? No sé ¿Por qué le cayó bien con usted? Porque lo vi tan así, una persona tan amable Lo vi tan recogido como me gustaba a mí Que fuera la persona con que yo me fuera a casar Yo dije Nos conocimos así, pero después se fue y no nos vimos más Hasta un tiempo después ¿Cuándo fue que se volvió a encontrar? Más o menos un año Eso fue en el año 37 ¿Qué es el amor para usted? Algo inexplicable Eso no tiene explicación Por eso es que es tan así Ella para mí Que si necesito vino, mi mujer es un lagar Y si necesito andar, mi mujer es el camino Cuando sembrar determino, mi mujer es el cantero Así en un dulce venero de ternura que no muere Mi mujer, porque me quiere Es todo lo que yo quiero En mi casa Recogido en su cálido interior Como un viejo ruiseñor que ya no sale del nido Con mi mujer Atendido por su cariño sin taza Apaciblemente pasa nuestra vida Y de repente La inundación El torrente de los nietos en la casa Llegan todos y nos dan Saludos, besos, abrazos Despertando con sus brazos y sus voces Nuestro afán Corren, saltan, vienen, van Gritos, caídas, revuelos Primorosos pequeñuelos con sus alegres tropeles Llenando de cascabeles el alma de sus abuelos Hijos y nietos Gloriosa prolongación de la vida Sangre nuestra repartida en el clavel y en la rosa Qué linda la mariposa de sus ojillos traviesos Como derriten sus besos la nieve de la vejez Ya soy joven otra vez Ya no me duelen los huesos